¡Alma en la corazón, la suerte de la vida! Yo le alabaré, yo le alabaré, yo le alabaré con todo el corazón. Yo le alabaré, yo le alabaré, yo le alabaré con todo el corazón. ¡Alma en la corazón, la suerte de la vida! ¡Mamá en la corazón, la suerte de la vida! Yo le alabaré, yo le alabaré con todo el corazón. Yo le alabaré, yo le alabaré, yo le alabaré con todo el corazón. ¡A la maré! 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 ¡Gloria! ¡A la maré! 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 Hola hermano estoy aquí en el viaje que vamos para la iglesia, el retiro para ir a la iglesia de Huachito, para toda mi familia de México, para Pedro, para toda mi familia que les mando, voy a poner este video, para ver que esta Miguelito y les mando un video, aquí esta Miguelito. Primero, vamos a hablar del nombre de Jehová, Jehová no es ningún nombre, es como un apodo, es para que ustedes se den una idea, porque el nombre verdadero de Dios es Yahvé, porque Yahvé en hebreo significa el que siempre es, el que está engendrando por siempre, el que es vida por siempre, eso significa Yahvé, cuando se dice yo soy, ese es el nombre, eso significa Yahvé, yo soy, por eso Jesucristo cuando le preguntan quién eres tú, dice yo soy, es decir Dios, cuando fueron los judas a buscar a los soldados romanos para que lo apresaran a Jesús, ¿qué le dijeron? ¿qué le dijeron? les dijo Jesús, ¿a quién buscan? y los soldados dijeron, a Jesús el nazareno, y él dijo, yo soy, ¿y qué hicieron los soldados? y ellos cayeron en tierra, cayeron en tierra, esos que eran ateos, se encontraron con el propio Dios, y cayeron en tierra nomás con el puro nombre, yo soy, y van por tierra, eso es algo grande, le preguntaron a Jesús, Jesús le preguntaron a los judíos, ¿por cuál obra buena me apedrean? he hecho muchas, ¿por cuál de ellas? ellos dijeron no, por ninguna obra buena, sino que te vamos a apedrear, porque siendo hombre, te dices que eres Dios, que eres Dios, a uno tiene 50 años, y dicen que era, que ya existías, antes de Abraham, y él dijo, yo les aseguro que antes de Abraham, yo soy, le estaba dando que yo, y yo soy, en hebreo se dice Yahvé, entonces en el Jehová, primero, en el idioma hebreo, no existen las gotas, no existen las gotas, por lo tanto, es malo, es el nombre Jehová, porque no existen las gotas, en el idioma hebreo, no existen las gotas, solamente, dicen los testigos de Jehová, es que nosotros lo tenemos en los originales, mentira, no existen los originales, ¿saben por qué? porque en la Biblia, solamente existen las cuatro letras, del nombre de Dios, la Y, la H, la W y la H, eso significa, Yahvé, los judíos no pronuncian el nombre de Yahvé, no lo pronuncian, porque cuando fueron llevados presos de Babilonia, decidieron no nombrar, no hablar el nombre de Dios, para que los Babilonios no tomaran ese nombre, y lo fueran a propagar, que no lo fueran a propagar con el respeto que merecen, entonces, cuando ellos hacían sus oraciones, cuando llegaban al nombre de Yahvé, simplemente, llegaban y decían, ¡Oh, Señor! y se agachaban, en señal del respeto, y no nombraban el nombre, y ya se levantaban y seguían su oración, pero, ¿cómo sabemos nosotros que el nombre es Yahvé? primero, porque yo soy, se dice Yahvé, en hebreo, segundo, los samaritanos, ellos no fueron llevados presos, ellos se quedaron en su tierra, ellos siguieron pronunciando el nombre de Dios, hasta la fecha, pronuncian el nombre de Dios, porque ellos, no fueron llevados a Babilonia, no fueron obligados a callar el nombre de Dios, ellos, estaban en su tierra, y lo tenían nombrado, ahora, hay dos escuelas bíblicas, dos escuelas bíblicas, desde el tiempo de David, los profetas, solamente dos, una, la Elohista, que también es el nombre de Dios, que es Elohim, Elohim, que significa comunidad de Dios, ¿por qué? porque en el suyo son tres personas, ¿verdad? entonces se llama Elohim, ese nombre se lo dieron los judíos a Dios, el nombre que los hombres le dieron a Dios, pero existe otra escuela que se llama la escuela Yahvista, y esa viene del nombre de Yahvé, que es el nombre que le dio Dios a Moisés, ese es el nombre que Dios le dio a Moisés, ¿ustedes con cuál nombre prefieren llamarle a Dios? ¿con el que nos dio Dios a través de Moisés, o con el que los amigos de Jehová quieren llamarlo? que es un apodo, porque no significa nada, Jehová no significa nada, no tiene ninguna raíz gramatical que pudiera significar algo, no significa nada, sin embargo, que a veces, significa yo soy el que soy, el que era, es y será, porque eso es algo muy grande, y nuestros hermanos separados, les le llaman Jehová, y me voy a decir por qué, los masoretas, eran una secta judía, que se dedicaban, a confiar a los escrituras, y cuando, diez siglos después de Jesucristo, encontraron escrito, ya no sabían cómo se pronunciaba el nombre de Yahvé, entonces, le pusieron Jehová, ¿de dónde salió? Bueno, salió de Elohim, y de Adonai, que es otro nombre de Dios, también que le pusieron Dios, le pusieron la...